Mónica, te vemos, te escuchamos. Sí, Danilo Humberto, nos encontramos con Karen López, que es la abogada de Eugenio Figueredo. Eugenio Figueredo, que estaría llegando próximo según el horario de vuelo, previsto 11 y 35 a Montevideo. Estamos justamente, nos contabas un poco antes de la entrevista, cuál es la situación de él. Estuviste hablando en las últimas horas con Eugenio Figueredo. ¿Se encontraba de buen ánimo por el retorno al país? Sí, en las últimas horas no hemos tenido contacto con él telefónico, pero sí sabemos que, bueno, que anímicamente está mejor al poder venir a Uruguay, que era lo que queríamos desde el comienzo de todo esto, ¿no? Lo importante es lo que tiene que ver, por lo menos, con lo que ustedes valoraban por el tema de la contención familiar, el regreso para él era importante. Sí, sin duda, por varios argumentos. Uno de ellos es el familiar, acá está toda su familia, tiene otra contención para poder transitar todo esto que le toca vivir, ¿no? ¿Ustedes van a estar solicitando a la justicia que se le achique la pena, sea menor, en lo que tiene que ver con aportar información a esta causa, a información valiosa? Bueno, sí, ya es de público conocimiento la intención de mi defendido de colaborar con la justicia y, bueno, en el marco de la ley, donde aparece la figura del colaborador, sí, sin duda que sí. Bien. Por otro lado, Karen, ¿ustedes van a estar pidiendo el procesamiento, en este caso, que se dé con prisión domiciliaria? Sí, también vamos a solicitar el arresto domiciliario. Entendemos que él cumple los requisitos que la ley uruguaya establece para un arresto domiciliario, así que lo vamos a solicitar, sí, en el momento oportuno lo vamos a solicitar. ¿Cuál es el estado de salud de él? Bueno, él ya tenía un cúmulo de enfermedades preexistentes a la privación de libertad en Suiza y además se le audizó, que tuvo varias veces internado en Suiza, con nuevas cosas que se le diagnosticaron últimamente, o sea que es delicado. El estado de salud es delicado y tiene 83 años. Bien. Lo que tiene que ver con el aportar información, ¿eso él ya dijo que estaba dispuesto a hacerlo? Sí, sí, manifestó su intención de colaborar con la justicia, sí. ¿Lo estarán pidiendo hoy, en este caso, al igual que va a ser la prisión domiciliaria, o serán las instrucciones en las próximas horas? El acuerdo, bueno, eso dependerá un poco cómo maneje la audiencia el señor fiscal. Por nosotros ya estamos dispuestos, sí, desde el comienzo. Si se ha comunicado en el caso de que sea procesado con prisión, que es lo que por lo menos Gómez ya ha adelantado, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar en cárcel central? Sí, el sistema nuestro es que una vez que sean procesados, todos pasan a cárcel central y ahí el grupo del Inacri, psicólogos, todos evalúan a qué centro carcelario corresponde y dónde va. Eso le pasa a todos los procesados en Uruguay, sí. ¿Ustedes evaluaban cómo que venía bien la causa, desde el punto de vista de que han logrado la extradición de nuestro país? Sí, nuestro primer objetivo era que fuera extraditado Uruguay, y bueno, lo hemos cumplido, sí. Muchísimas gracias, esa es la situación en la que respecta a Eugenio Figueredo, que se espera que llegue en un rato nada más, 11.35 el envuelo aquí, y directamente venga a la justicia del crimen organizado para estar haciendo la declaración correspondiente, seguramente vaya a quedar detenido entonces en cárcel central, según ya ha adelantado el fiscal Gómez. Gracias.